yo me voy a google alert que es el sistema que tiene google para enviarte noticias sobre tus intereses luego explico cómo poner esto así de una forma similar al widget aquí es introducir el interés que tengamos yo he puesto aquí ya varias pero voy a escribir una más para que veáis cómo funciona por ejemplo tenis o tenis para que me lleguen noticias de tenis aquí tenemos una vista previa vamos a mostrar las opciones porque tenemos que cambiar esto en lugar de que lo envía el correo que lo envíe a un feed rss las demás opciones ya a vuestro gusto vale si me pongo a explicar todo el vídeo se hace eterno recomiendo esto automático y lo demás por defecto suele ser lo mejor crea alerta luego tenemos que ir copiando sobre cada fuente o cada tipo de alerta el vínculo este rss eso se hace nos situamos sobre este símbolo copiar vínculo no sé si he dicho que necesitamos una cuenta de google y el microsoft 8 el navegador de una cama copiado el vínculo vamos a esta página de inno reader que sirve para leer bit rss y podemos ingresar con nuestra cuenta de google ya estoy aquí voy a cambiar el idioma al español preference lenguaje español cierro y ahora voy a actualizar para que se cambie de idioma las noticias aquí se meten por ejemplo en este cuadro de búsqueda ahí le damos a control v o pegar pegar el vínculo que hemos copiado antes pulsamos intro y ya nos lo ha cargado aquí tenis ya había yo preparado otras fuentes otras alertas mejor dicho esta la podemos agrupar en carpeta la carpeta se crea aquí añadir carpeta no lo voy a hacer porque si me pongo a decir todas las opciones que tiene el vídeo va a durar una hora y no dispongo de ese tiempo ya de otro sobre este esta aplicación importante bueno brevemente esto es interesante lo de cambiar el tema oscuro me gusta el tema azul las vistas recomiendo la de tarjeta para que se asimilar a wit get y mejor darle a todos los artículos para tener todas todas las noticias en una misma bandeja vale ahora para agregarlo a la barra de tareas vamos a los tres puntitos de arriba a la derecha y buscamos aplicaciones instalar este sitio como una aplicación instalar vamos a ir al menú de inicio aquí la tenemos y no raider pulsamos con el botón derecho más anclar a la barra de tareas ahora ya puedo quitar el vídeo que es este que no interesa aquí le ha dado ocultar y ya tenemos nuestro quick que ya supongamos que enciendo mi ordenador me vengo aquí esto lo que hago todos los días hay que ajustar un poquito en función de cómo nos guste verlo a mí me gusta así así que tengo todas todas las noticias personalizadas y con muchas más opciones porque noticia calidad no me va a volver a aparecer si lo configuro o le doy aquí enmarcar todo como leído o al entrar en una noticia ya automáticamente no debe aparecer como leído noticia que nos guste la damos aquí y la guardamos en destacados y bueno yo creo que lo más 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 importante de esta forma de estar al día de todas las noticias creo que ya lo he contado bueno para actualizar sin tener que cerrar y volver a abrir es aquí en este icono actualizamos las noticias pues nada más espero que os haya gustado este método un saludo y buen día